El día sábado se tuvieron varios hechos, digamos, con la modalidad de robo calificado. El primero tuvo lugar en jurisdicción de comisaría sexta, donde a horas 12.20 se toma conocimiento que el local comercial Panadería Crocante, es ubicado en calle La Pampa y avenida San Martín de Plaza Huíncul, donde se encontraba la empleada, ingresa un sujeto, quien apoya un arma de fuego en el mostrador y le manifiesta que era un robo, que le entregue sus cosas. A lo cual, el mismo le hacen entrega de la recaudación de la fecha y se da la fuga, sin lesionar a la empleada. ¿Cuánto se llevó a los ciudadanos? Aproximadamente se llevó 2.000 pesos. ¿A cara descubierta actual? La persona actuó con la cara cubierta, el mismo se da la fuga hacia el sector de Sanjón, una vez cometido el hecho.